Otros temas, una familia de cinco integrantes en Mairana necesita su ayuda, pues la garrafa de su casa colapsó, esta se les vino abajo y ahora ellos están internados con graves quemaduras en el cuerpo. Las niñas habían pedido comida a su madre y la mamá había entrado a la cocina a cocinar. Había encerrado a la cocina y había explotado la gasa y la cosa es que toditos quedaron quemados. La pequeñita de un año y un mes y la mamá y la otita de seis años también está grave porque siente el dolor demasiado y ya. La menor, ¿qué tipo de quemaduras tiene? Y todo el rostro y el cuerpo más, todo el rostro, pero está totalmente, que no tiene piel, nada, ¿no? Por favor, una colaboración a este número, 73151805. Por favor, para las niñas más que todo porque no tienen nada. La casa me apretó fuerte, más ha hecho doler mi espalda y después mi papito, a mi mamá la sacaron, porque ni un puñe, la mamá se ha quemado y de mí también, así chustita, más de ahí. Se encendió toda la casa, perdieron todo y ellos están todos quemados, los niños y los mayores de cinco personas están heridos. La mamá está grave, que no se puede, no puede hablar, ni moverse, nada, no puede. De los menores, ¿quién es el más grave? La mayorcita y la menor. La mayorcita y la menor.